Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de The Legend of Keepers. Continuamos aquí probando el parche de los Dracónidos, estamos con una partida con el esclavista en el primer año de la semana 33. Tenemos estos monstruos, tenemos para el siguiente combate cansancio para ellos y a ver qué hacemos, tenemos alguno que podemos dejar fuera, me voy a poner a este fuera, voy a meter aquí al azucubo, voy a dejar fuera este, voy a meter por ejemplo a la tarasca esta, y puedo dejar este también fuera, que vaya descansando. Hacemos un grupito así, uno de estos tres entrará con el artefacto este que tenemos, que me parece muy bueno, y sigo pensando también lo mismo que dije en el vídeo anterior, que si me sale un mercado negro quizás vaya a él y venda al menos al sátiro y al basilisco, que yo creo que no van muy bien en esta build en general, y no sé, a ver si pillo alguno más que vaya en ella, en realidad no vamos mal, yo creo que vamos más o menos en condiciones. No han llegado a llegar nunca, nunca mejor dicho, al esclavista, ¿verdad? La vida que tengo quitada creo que es de un, de algo que gasté yo salud, de hecho para coger el sátiro, ¿no? Me parece, creo que sí. Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos cansancio, ¿eh? Artefacto, me interesa el artefacto. Me voy a dar cosas buenas, vamos aquí. Pero tenemos que tener cuidado con el cansancio, ¿eh? Vamos así mismo, venga. Tenía también que mejorar las dos trampas de sierras circulares, me hace falta lágrimas que tengo suficientes y creo que eran 400 de oro para los dos, es que no me acuerdo. No me acuerdo, lo grabé el otro día, el episodio anterior y no recuerdo cuánto era exactamente. O a lo mejor eran 300 para cada una, no sé. Naturaleza de delante, este mete mucho daño de naturaleza. Naturaleza detrás también y además cura después de un combate y aumenta la velocidad, joder. Y este tiene daño de hielo, adjetivo al objetivo más lento, reacciona un 30% de salud máxima, recupera un 30% de su moral máxima, cuando todos los demás héroes que han derrotado, o sea, lo suyo es matar a este primero. Vale. Fuego, ¿cómo estáis? Fuego sois débiles en general, ¿eh? Al físico en realidad también. Creo que, nada, voy a poner al físico entonces. Sí. Vale, naturaleza delante y detrás. Vale, la tarasca, esta la puedo poner aquí delante. Naturaleza detrás. Meto al goblin detrás. Uf, nos va a matar. Bueno, de un golpe no nos mata. Nos mataría de dos. Creo que para tener un 20% de naturaleza y 60 de vida, prefiero meter a este que tiene 0 y 175 de vida, o a la Sucubo, por ejemplo. ¿No? A ver, voy a hacer daño de fuego con alguien. ¿Puedo hacer daño de fuego con la Sucubo? De hecho, podría hacer daño de fuego con la Sucubo. Lo digo por meter a este y que le bajemos la resistencia. Creo que hubiera así. Creo que hubiera así. Trampa más cielas circulares, ¿vale? Aquí posiblemente tiramos el fuego. Bueno, depende de la vida que tenga el delante. Naturaleza de nuevo, ¿no? Delante y detrás. A ver, podríamos meter a este, pero es que... Tiene mucha resistencia a naturaleza ellos también. Hostia, naturaleza menos 50 tiene este tío, ¿eh? Uf, aquí estamos un poco chungos, ¿eh? En general. Aquí estamos chungos. Creo que voy a meter el perrete por darle un poco de protección al delante, que a lo mejor meto al vampiro. Y detrás meto a este. A ver, este en realidad lo voy a acabar vendiendo. Venga, voy a meter a este dragón. Por lo que digo, lo voy a acabar vendiendo, a ser menos lo podemos ver una vez. A ver cómo un poco son los movimientos, ¿no? El segundo grupo me parece bastante peor que el primero, ¿eh? A ver si suerte y no llegan siquiera ahí. Aunque lo veo más chungos, ¿eh? Lo veo complicado, porque además tenemos cansancio con todos los monstruos. Vamos, estarás que aguanta ahí, ¿eh? He sido que aguante delante. ¿Quién es el más lento? No me he fijado quién es el más lento. Vale, pues este le va a pegar. No me diga que esto le pega con... Mierda, no me he dado cuenta de ese detalle. Le pega con hielo a ese que es muy débil al hielo. Bueno, beso infernal aquí. Vale, ese turno siguiente está muerto. Físico, supongo. No, naturaleza. Ah, claro, porque tiene cosas metidas de efectos, ¿sí? ¿Vale? Uy, actúo una vez por poco. Ahí metemos una incineración solamente. Bajamos un poco la resistencia al fuego ahí. Bueno, estamos haciendo buen daño. Lo malo es que este va a curar cuando acabe el combate, ¿eh? Ahí viene este de fuego. No viene mal. El de fuego nos ayuda. El de delante creo que está muerto, ¿no? O sea, bueno, todavía no, pero... Antes de que acabe el combate, embeciro, sí. Va a estar muerto. O incluso... No creo que lo mate esto, ¿no? Pues por sí, ¿eh? Bueno, no hace falta que piense más. Este le va a tener menos 55. Se va a comer también un golpetazo de este. Eso yo sería matar al de atrás mero, pero no vamos a poder, ¿eh? Bueno, pues seguimos. Aunque sea... Este se va a curar cuando termine. Pero, hombre, si consiguiésemos matar... A esta... Nos va a venir genial. Este se va a curar un poco, pero al menos no le va a curar a ella. Vale, se cura. Bueno, da igual. Eso ya lo ha usado al menos. A por la tarasca, ¿no? Sí. Y tú, ¿a que eres débil? A naturaleza más que a... ¿No? ¿Cómo? Ah, vale. La tarasca es 45. Había leído en menos 45. Pues nada. Más fuego para ti. Bastante bien. Es que nada ha salido esta primera zona, ¿eh? Menos mal, porque la segunda zona... Lo tenemos peor. Este artefacto es una maravilla. Además, creo que un cílago... Es de los mejores. Aquí hay. Y espérate. Aquí te vas a comer un latigazo infernal. Porque tú eres débil al fuego. O sea, latigazo ardiente, ¿qué digas? Eso es. A ver si puedo ver actuar a este. No le da turno. Lo malo es que lo va a matar el vampiro a lo que haga, ¿eh? Porque el vampiro mete daño físico... O sea, lo va a matar. O de aire. ¿De aire lo podría aguantar? No creo. Voy a intentarlo. No creo que lo aguante. Pero bueno. No, no lo aguantas. Además, tiene daño en el tiempo. Es una tontería. He intentado ver si veía el ataque. Bueno, mira. Por lo menos hemos visto cómo se muere. El aspecto muerto. Hemos visto cómo es. Vale, ¿esto qué era? El primer ataque que sufre cada héroe aplica blanco fácil. Bueno, esto puede estar bien. 3D que ha matado todo. Vale, esto es de demonios. Esto no me interesa. Los ataques de los monstruos que apliquen hemorragia. Añadirán 2 acumulaciones de hemorragia adicionales. Si el monstruo se beneficia de enfurecido. Este es nuevo, este objeto. No me suena mucho a la daga de Caín. O el nuevo es de los últimos que desbloqueamos. No tenía mucho... No sé. No me he acordado de él. No me suena, la verdad. A ver. Este o este son decentes. Los dos. Blanco fácil. Bueno, en realidad es que, a ver. La trampa de la sierra... De por sí no mete demasiado daño. Lo que mete es la hemorragia, sobre todo, ¿no? También es verdad que, a ver, enfurecido le puedo meter con el hechizo del amo. Le puedo meter enfurecido. Ah, voy a coger este. Ninguno de los... O sea, los dos no están mal, pero tampoco son gran cosa. Los hay bastante mejores. Vale, ingeniería. Es que creo que no puedo mejorar las dos trampas, ¿eh? Y tengo un curso. Creo que voy a hacer médico y voy a ir al curso ahora. A ver quién me sale. El... Sucubo no. Perdón, Sucubo no. El... El sátiro no. No me interesa para nada. Terapeuta. No especialmente. No especialmente. A ver, ¿puedo dejar a esta gente fuera? Los que estaban antes, más o menos, algo así. Este puede entrar también. Sí, en realidad, vamos bien. Puedo dejar también a este fuera. Pero más o menos tenemos un grupo decente, ¿no? Para aguantar. Terapeuta, no. Entrenamiento o evento. Voy a hacer evento. A ver si nos dan algo de oro. Vale, esto está bien, ¿no? Esto era o un nivel para él... O doce de poder al amo. Hostia, es que doce de poder al amo... Creo que es mejor, ¿eh? Lo confisco y le doy doce de poder a él. Entrenado. Venga, vamos a ver qué podemos entrenar. Aunque sigo queriendo mejorar la trampa, ¿eh? Pero bueno. A ver. Ah, claro. No he metido a esta gente. Se me ha ido la cabeza. No me acordaba. Pensaba que podía entrenar a todos. Es que como hace tiempo que no juego... Pero cierto, los que estaban fuera no se podían entrenar. Bueno. Este es bueno subirlo, ¿eh? Este es muy barato. Y este, ¿qué hace? Suma el daño físico, vale. Este sube el ataque también. Y la moral. Este mejora esa habilidad. También me interesa la... Esta me gusta mucho. Voy a subir a esta. Me está gustando este draconido. Y creo que voy a subir a esta también porque suba esto. A ver si le aplica más caparazón. No, lo que le hace es que le aplica más daño, ¿no? Bueno, no está mal. Puedo subir también a este por 100. Mira, lo voy a subir. Es muy barato. Ese tío. Lo bueno que tiene el duende es que es eso. Es muy barato de subir. Trampa, monstruo o trampa. Creo que voy a pillar a este por el oro. Principalmente. Podemos ir así. Vamos a ir así. Creo que estamos medianamente bien. Vale. A ver, me voy a asegurar un segundo que estemos grabando. Uy, este tío era peligroso, ¿eh? Y este también... Vale, tenemos daño de fuego mucho. Y este hace daño de aire. Vale, fundición no. Si era circular. Lo que no ha salido todavía en toda la run es una cosa esta para prestar trampas, ¿no? Que nos piden las trampas y que suele ser rentable. Fuego delante. Y fuego atrás. Vale, pues... Vale, obviamente. Uno de estos delante y otro atrás, ¿no? Creo que va a ser lo suyo. ¿Quién mete más? 67. Inmune al veneno. 67 y este mete 62. Y mete quemado. Casi que así entonces. Mejor, ¿no? Que este tiene 80% del fuego. El quemado no le va a hacer mucho. ¿Y qué meto? Este para que meta físico detrás, naturaleza delante. No estés inmune al... Inmune al veneno. Físico detrás puede ser interesante. O caparazón a los que están delante. Más 10 de armadura. Hombre, este le puedo dar más armadura. Lo que pasa es que fuego... Bueno, este puedo meter hielo en área, ¿eh? De hecho, voy a meter este que meter hielo en área. Este en realidad es bastante bueno también, ¿eh? O sea, es verdad que tiene poca vida y poca resistencia. Es bastante... Clash Cannon, por así decirlo. Pero mete 3 de congelado en área, ¿eh? La segunda habilidad no es nada malo tampoco, la de caparazón. Y la tercera es una pasiva que le da 10 de armadura y toda la resistencia a la que tiene delante. O sea, está bastante bien el Dracomant este, ¿eh? Me gusta, me gusta. Bueno, un segundo. Un segundo. Que he tenido en cuenta el daño de fuego, pero no he tenido en cuenta el daño... No sé por qué, he ignorado a este completamente. Aire menos 20. Se me ha ido la cabeza ignorado totalmente al tío del aire, ¿eh? En ese caso casi que te vas a poner tú... Es que claro, el fuego no te va a hacer nada, pero el otro sí. ¿Qué prefiero? ¿Que te comas un buen daño de aire? Es que mucho daño de aire, mete cansancio, ¿no? Vamos a ponerlo al revés. El cansancio casi que se lo aplica a este. Que este en realidad lo que mete es más el fuego y este se pone aquí. Vale. ¿Sierra? Aquí a lo mejor meto el intimidar para que ganen esta gente el enfurecido. Fuego delante y detrás. Y aire, vale. Aquí... Aire, detrás, fuego... Uf. Está muy chungo aquí la cosa. Creo que me voy a meter... O meta el perrete. Nada, vamos así. Si no era la primera trampa, ¿vale? Con este, ¿por qué me vamos a ir a por el de atrás? No sé si voy a ir a por el de atrás o... Supongo que sí. Emptemos el vulnerable. Vale, al menos actúa una vez, ¿no? Actúa una vez la armadura. Le ha metido cansancio, no está mal. A esa. Tienen bastantes efectos negativos de momento. Vale, el de atrás ya está muerto. Y sale otro. Cierto. Vale, sale este. Genial. Aliento, querido. Este está muy bien porque tiene resistencia al fuego y al aire. Nos ha salido bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien. Vamos a ir atacando ahí. Buena primera habitación, desde luego, ¿eh? Esto no lo hace prácticamente nada. Incineración, ¿vale? Se le aplican los dos, genial. Muere, muy bien. Podría meter fuego protector ahora. En realidad ya tiene... Ya tiene caparazón. O sea, no, perdón. Le pongo caparazón al delante. Sí, aunque esto igualmente le hace poco daño, ¿eh? Pero así vamos a intentar matar al delante. Pronto, quizás. Bueno, dicho esto... Dicho esto... Un vulnerable de atrás tampoco es una tontería, ¿eh? El vulnerable también se aplica a estas cosas. Al daño de hielo y esas cosas. Supongo que sí, aunque dice daño recibido. No lo sé. Vale, este no lo va a hacer prácticamente nada. Más tiene el caparazón y la resistencia al fuego. En serio, la salamandra es muy buena, ¿eh? Bueno, calla. También tiene un 90% por él. O sea, normalmente tiene un 80%, pero ahora tiene un 90% porque este le da 10 de armadura. O sea, no dure de resistencias mejoradas. Por eso también está aguantando tanto, ¿eh? No solamente por ella misma. Hielo a los dos o me cargo al delante. Con hielo a los dos le da turno a este. Y ahora se lo carga a este directamente. Solo nos han matado a un monstruo, ¿eh? Muy buena primera sala. Sí, señor. Caldero de aceite. Naturaleza. Moral. La verdad es que no me gusta ninguna de las tres. Voy a pillar esta por pillar alguna. Mercader más cerevento. Uy, me puedo contratar ahora a un camiwende. La cosa es si realmente me hace falta, ¿eh? A ver, no es un mal bicho en general. No es un mal bicho. Lo malo es que, claro, me gustaría intentar subir sobre todo a los dracónidos, que es lo que quiero probar. Pero uno de esos puede también ayudarnos, ¿eh? Aunque es verdad también que puede pasar que entre por este artefacto y detone. Vamos a leerlo, ¿vale? Bien al bicho ese. Puede detonar y fastidarnos a nosotros mismos también, ¿eh? Es un poco un arma de doble filo. ¿Dónde está? No, está aquí delante, ¿no? Aquí. Que a mi duende. Vamos a leerlo a nivel 4, por ejemplo. 75% Va subiendo Va subiendo el porcentaje en media que sube de nivel también. Vale, 140 a nivel 4 es lo que hace. Esto sí me suena más a lo que yo recordaba. Hace bastante daño, eso es verdad, ¿eh? Pica 5 de quemado. No sé qué hacer. No es mal bicho. Creo que lo voy a comprar. Aunque por otro lado venía justo después un entrenador. Y puedo seguir subiendo a los dracónidos, ¿eh? Venga, me niego. No sé. Eh... Venga, vamos a subir a algún dracónido más, supongo. A este nivel 4 nos sube la pasiva, ¿eh? Pero quizá lo suyo sería poner a nivel 3 a varios, ¿no? 160. No, no, no puedo poner los dos. Subirá este mismo. Y otro nivel más. Este sí puedo subirlo. Venga, voy a subirlo, que es baratito. Ya tengo a tope subido al duende. Evento, porque no tengo dinero. Un aficionado de artefactos brigados que tienes en tu poder. Uno que le interese, le gustaría comprarlo. La verdad es que a este no me importaría dártelo, ¿eh? Lleva encima otros objetos muy parecidos. Así que uno de tus empleados podría robarle alguno sin que se dé cuenta. El daño de hielo de los ataques de los monstruos tiene en cuenta resistencia al fuego del objetivo. Siempre que ésta sea menor que su resistencia al hielo. A ver, daño de hielo... Bueno, sí, meto con el dracónido, precisamente, con el dracomante, ¿no? Y con este también. Pero claro, si le robo esto, sería para quitarme otro. ¿No? Me interesa. Hostia, esta decisión es rara, ¿eh? A ver, si le vendo esto, me quito este objeto que tampoco es que sea especialmente bueno. Y me da 200. Si cojo este, sería intercambiarlo por otro. Lo podría intercambiar directamente, yo creo que por este mismo, ¿eh? Pues no sé qué hacer. Es una decisión un poco rara. Porque entiendo que el robar también acaba el evento. O sea, no me deja robar y después venderle otro, ¿no? Creo que prefiero vendérselo directamente. Tampoco, o sea, es básicamente, ¿qué prefiero? ¿Este objeto o 200 de oro? Es la pregunta. Bueno, esto puede ser... Venga, lo voy a robar. Me lo cambio por este. Puede ser interesante también. Puede ser decente. Mientras pasaba las mopas... Vale. Claro, te pido una indicación... O sea, o daño... O la alimento. Pues daño, me da igual. Espérate. Y nos ha dado... Nos ha dado un... Sí, nos ha dado un bicho de estos. Tengo demasiados, ¿eh? Tengo demasiados, la verdad. Se puede quedar fuera. La tarasca, esta la voy a meter dentro. Voy a meter dentro a... La sucubo. La sucubo está junto con este. Pero bueno, yo qué sé. Con intentar no usar la habilidad de... Primera junto con la sucubo... Nos viene bien. Tengo mucha gente. Me hace falta un mercado negro, ¿eh? Mira, aquí tenemos un asedio. Esto va a ser interesante. Que podemos conseguir dinero gratis. Por un maestro. Por un maestro, sí. Vamos a seguir. Me gustaría un mercado negro... Más que para conseguir oro... Para quitarme un poco de morralla de encima. Desastre. Todavía no hemos visto ningún desastre... En esta partida, me parece. Delante aire. El más lento. Y delante fuego. Aire y fuego. Tú, quizás... Este, pero tiene poca vida. Bueno, la... En serio, la sucubo me sorprende... Siempre la cantidad de vida que tiene. Siempre pienso que tiene como... 60 o 70 de vida. Parece como muy endeble. Y tiene 110 de vida. Pues nada, fuego y aire. Y ahora, bueno... Esperemos que no sea más lenta. Porque tiene 50 de fuego. De hielo, perdón. El mal... ¿Quién podemos poner uno que sea lento... Y que tenga asistencia al hielo? Nadie, ¿no? No. Pues el del hielo nos va a hacer daño. Sea el que sea. Al fuego son débiles... ¿Quién menos el de atrás? ¿Y si lo pongo así? ¿Quién es el más lento de todos? Este. Le parece daño de hielo a este. Bueno, supongo que es aceptable. ¿Y de hielo son débiles? No, hielo son fuertes. O sea, este no merece la pena meterlo. Vamos así. ¿Cierra? Aire y fuego. Aire menos 30. Juego menos 20. Madre mía. La tarasca, ni aire ni fuego. Joder. A ver, voy a pensar que este a lo mejor está muerto cuando lleguemos. ¿O no? No sé si voy a poder matarlo. No. De hecho voy a atacar... Bueno, sí, con la... Con la... Sierpe, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre. La que se llama... La que está en el detrás. Sí que voy a atacar detrás. Con los otros atacaré delante. No voy a estar muerto ese. A ver, este tiene 120 de vida. Puedo poner al dragónaco este. Lo malo que este no va a meter... Bueno, mete daño físico. ¿Qué vamos a hacerle? Mete este. Y detrás meto al perrete. Para darle más resistencia de delante. Básicamente. ¿Y quién es el más lento de todos? Este. Y él es menos 50. Uf. Lo van a destrozar, ¿eh? Es que yo que sé, no puedo hacer otra cosa. Tengo... La verdad es que lo creo que el segundo grupo... Quitando el vampiro, que es muy bueno. Tengo las resistencias bajas en general, ¿eh? Del segundo grupo. Bueno, la tarasca tampoco está mal. Lo que pasa es que justamente salió las cosas que... Menos resiste. Desmoralizado, no. Hemorragia. Bueno, debida frente al fuego, ¿eh? Le meto lo de calor, porque ahora voy a atacarle con el Arnoduro de Viente y con la Sukul. Voy a ir a fuego los dos, ¿eh? Vamos a hacer eso. Aunque es verdad que ya tienen hemorragia, ¿eh? Pero dos de los tres ataques van a ir a fuego. Naturaleza también podría haber... No, a fuego mejor. Sí, sí, sí. La Sukul mejor a fuego. La cosa es que va a aguantar muy poco. Uf, Arnoduro de Viente ha sufrido. Vale, Verso Infernal. Sí, al de atrás. Se ha quitado, ¿qué? El fuego, ¿no? Que se ha quitado. No he quejado. Cansancio y recompensa. Dos de motivación, vale. Más fuego para todos. Ah, esa carga ya la Sukul. A ver quién aparece ahora. A ver quién viene con nosotros. Ah, ha matado a los dos. El Yeti. Pues el Yeti... A ver, bueno, ha aguantado el ataque ese. Al menos sí. De hecho, espérate. El Yeti va a matar al de atrás ahora, ¿eh? Le tira el caramano de hielo y la mata. De hecho, no sé si también lo mata. No, con aliento no. Dale ahí. Vale, quitarnos uno de medio cuanto antes. Esto no hace mal porque resiste el hielo y el aire. Ya está hecho polvo, en realidad. No aguanto un turno más. Vale, nos cargamos a ese. Y a tú al aire, ¿cómo estás? Menopente. Vale, ojo que a lo mejor... No. Métele esto porque además después le metemos físico aquí ahora con la trampa. Con lo cual se va a comer... Ah, me he equivocado. No, pensaba que era el otro ataque. Bueno, da igual. Está vulnerable también. Aunque eso se le quita antes de activar la trampa, sí. Está muerta. Está muertísima. No tenía ni que tirar el hechizo. Bien. Látigo ardiente mejorado. No, está más resistencia más 5 también. Está bien. Esto aplica uno más de quemado, ¿eh? Pero por otro lado... Me interesa meter el enfurecido. Por el artefacto que tengo. Voy a pillar la resistencia más 5 que esto siempre viene bien. El látigo ardiente no era malo, pero es que como tengo el artefacto este... Me interesa meter el enfurecido para el segundo grupo. Ingeniería. Sigo todavía con dinero bajo, ¿eh? Entra no, no voy a poder. Voy a hacer evento porque voy a poder entrenar muy poco. Hombre, mira. Subir un nivel a los dos. Es que este no me interesa, el sátiro. Pero tengo mucha sangre. Lo voy a pagar por el otro, en realidad. Asedio. Vamos a hacer asedio, que no tenga algo de dinero. Llévate 80 solo. Una mierda. Han salido las dos de sierra separadas. Y no quiero darles esa, claro. Santerio se mira en el entrenamiento. 10 de armadura. Y 5 de resistencias. Y 120 de vida. 15 de sangre. 120. Venga, sí. Otra ingeniería. Si saco suficiente oro, creo que no voy a sacar suficiente oro. Pon un maestro. Bueno, a lo mejor, si hago el pon un maestro, quizás sí. Debería ir a por el artefacto, ¿eh? Pero voy a intentar esto para sacar la pasta, para mejorar las trampas. Vale, vamos a meter, por ejemplo, aquí a este. Vamos a sacar a esta y metemos a este. La sucubo también podría descansar, en realidad. Podría quedar simplemente fuera ella. Y así vamos bien, un grupito así. A físico no tenemos nadie. No, no tenemos nadie a físico. ¿Puedo meter a este? ¿O meter la tarasca adelante? Sí, porque a este lo tenemos a físico, en realidad, ¿no? O sea, tenemos a la tarasca y al hombre jabalí. Ponga al hombre jabalí aquí. Y voy a meter este aquí para que no nos salga. No quiero que me salga ese. Con el artefacto de la máscara de murciélago. Vale, este no está saliendo mucho, ¿eh? Fuego delante, fuego atrás y físico delante. Pues supongo que tú... No tienes físico, pero... Tienes mucha vida, básicamente. Fuego atrás. ¿Puedo poner a este? Y aplico caparazón. ¿O le meto...? ¡Uh! Hielo va a ser muy bueno aquí, ¿eh? Estoy por meter a estos dos, aunque van a morir rápido. Bueno, no. Al fuego, 15. A ver, este puede aguantar dos ataques. Lo he hecho muy rápido. Vale, vale, vale. Hacemos eso. Yo normalmente suelo ir más a defender, pero en este combate voy a ir más agresivo. Voy a meter hielo y hielo con este. Y este sí que lo tengo aquí un poco para defender. Pero estos dos van a ir a intentar pegar cuanto antes. A ver si lo conseguimos. Cierra. Fuego y físico, quizás tú, ¿no? Por el aspecto que tienes, diría que sí. Y fuego detrás. Pues fuego detrás... Mal. Ponte tú, Tarasca. Que eres muy gorda también. Vaya dos pedazos de bicharraco, ¿eh? Y... Meto al vampiro. Vampiro, venga. Para ir pasando también más sangrado. De uno a otro. Ah, bueno. Este es muy sangrado. Me acabo de dar cuenta ahora mismo. Cuando ya le he dado a validar el último. Bueno, no pasa nada. Espero. Hemos dicho aquí... A ver, meter caparazón tampoco es tontería. Pero voy a meter hielo porque todos son débiles al hielo. Bastante débiles, de hecho. Aunque tengo esto. En realidad, si hubieran sido fuertes y pero débiles al fuego, también las hubiera afectado. Pensaba que iba a contar más de un ataque, ¿eh? Joder. Bueno, vamos a ir a... Por el de atrás. Yo creo que es por el de atrás. Con eso que le acabo de meter. Con el bolazo que le voy a meter hielo con este. Si no muere, se va a quedar muy... A la vida muy baja, ¿eh? Pensaba que se iba a quedar a menos vida. Bueno. Lo tiro igualmente. Vale, este ahora aguantará. No creo que lo mate. De hecho, tú sí lo vas a matar a ella. ¿O no? Espérate, no sé. Voy a tirar ahora el aliento... Eso, el aliento de argelito lo ralentizo al menos. Y se muere el de atrás. Vale, hemos cambiado el orden bien para el punto siguiente. Este... Esto es a físico también. Voy a meterle igualmente el vulnerable. Porque creo que voy a tirar el bloque de hielo. Para hacer más daño. Sí, al de atrás. Este sí que va a morir con el juego, ¿no? Sí. ¿Y este con el físico? Menos 90% de armadura. Ah, claro. Además tiene armadura rota. Sí, sí, sí. Por supuesto que muere. Aquí creo que más hielo, básicamente. Aprovechando la debilidad. Aquí metemos el enfurecido. El sin piedad, este. Ahora todo lo que sea hemorragia mete dos más de hemorragia. Bueno, dicen los ataques de los monstruos. Claro, esto no. Menos al bárbaro que es inmune. Lo que no sé... Este no va a meter hemorragia. Porque no es resistencia a la área y no es negativa. Uy. Este no mete hemorragia, pero le mete una hostia más grande. Voy a pegarle directamente con esto. Ya que no le trajo la hemorragia al de detrás. A menos le meto eso. ¿Le he metido hemorragia? Pero si eso no mete, ¿no? Ah, vale, sí. Vale, es cierto que el vampiro de base mete hemorragia con su pasiva. Cierto. Cárgate a este ya. Pero fuera tiempo. No le ha gritado. Lo ha matado de un grito. Me gustaría ver este ataque que creo que no lo he visto nunca. Pero me voy a hacer el cargar. Vamos a asegurar mejor. No voy a ser que lo fuera a matar. Sin piedad. Cuatro de enfurecido. Los dos son buenos, ¿eh? Tengo bastante resistencia ya con el amo, en realidad, ¿eh? O sea, he subido bastante. Bueno. Hielo cero y aire cero. Pero quiero decir, le he puesto ya un par de veces resistencia más cinco. Creo que voy a seguir subiéndolo. Así tengo un poco... Un poco ahí un seguro al final del todo, ¿no? Creo que no puedo, pero voy a intentarlo. Ah, pues sí. Puedo. Perfecto. Eran 200, entonces. Genial. Ya tengo... Tengo 12... Yo me puedo olvidar de las trampas, entonces. Las tengo mejoradas al máximo. Bueno, no sé que pille alguna trampa nueva que me interese. Pero en principio me puedo olvidar de las trampas. Terapeuta, que no me interesa. Que tengo tanta gente que puedo ir ciclándolos. Ojo, espérate. Esto me da... ¿Uno de nivel al empleado va a ser que no? ¿Un artefacto? Lo mismo del grupo que solo contenga un monstruo del mismo tipo. A ver, dice... Encuentra un... Puedes quedártelo todo, recompensar al empleado. Con un poco de oro. O regalarle artefacto más un nivel. O sea, si le ofrezco esto... Vale, no, bueno, guardar, ¿no? Claro, pero es que este artefacto tampoco es que me interese especialmente, ¿no? Es que un mismo tipo de monstruos. A ver, los draconidos. Estoy yendo a draconidos. Podría hacer algún grupo de ellos. Directo tengo al perrete. Draconidos tengo bastante con la tontería, ¿eh? Claro, es que estoy yendo por ellos. Demonios y demás. No sé. ¿Qué artefacto me quito? O sea, me podría quitar este, ¿no? 50% de moral máximo menos 30 torres de resistencia. Este no lo suelo usar. Venga, voy a hacer esto. Me voy a quitar este artefacto. Aunque en principio no veo yo que vaya a ir con el mismo grupo mucho, ¿eh? 450 de oro por el tío este a nivel 2. A ver, tengo uno a nivel 1. Creo que sale más rentable que te lo dé. Y si me hace falta... Mira, mercado negro, vale. Debe decir, si me hace falta lo subo de nivel. Vale, mercado negro. Vamos a poner a este. Creo que el mercado negro era lo del guarnición, lo que podía vender, ¿no? Pongo también a este. En principio a estos dos. Con esos dos tiro bien. A este no quiero venderlos tampoco. Y a la suku, obviamente, tampoco. El resto sí que me son útiles. Vamos a vender de momento a estos dos. Porque seguramente, teniendo más monstruos, me acaben dando más por el camino, supongo. Véndeme... Ah, son todos. Vale, pensaba que era solo lo de la guarnición, entonces. Véndeme a este y véndeme a este. Vale. Campeón. Este es el último antes de final de año, ¿eh? Vale. ¿Quién dejo fuera? Dejo fuera a este. Si dejo fuera a ese, va a entrar. Claro, el que dejo fuera es el que entra. Intento poner un grupo de dracónidos juntos. Este lo suelo poner delante. Aunque este puede estar detrás también. No tiene por qué estar delante, pero bueno. No tengo físico... Ah, claro. Es que delante antes estaba este, ¿cierto? Meto a este por... Este. ¿Y él lo tengo aquí? No. Y él lo tengo mucho atrás. O sea, voy a poner este delante. En el grupo de delante. Por la sucubo. Por ejemplo. Sí, porque fuego tengo aquí también aquí. Tengo aquí, vale. Sí. Lo que pasa es que eso para hacer tres dracónidos aquí no voy a poder y aquí tampoco. De hecho es que no voy a poder usar artefactos ese en realidad, ¿eh? Pero bueno, da igual, ¿no? ¿Demonios? No, tampoco. Tengo dos de cada. O sea, lo tengo fatal para el artefacto. Sí. No puedo. A no ser que haga aquí algunos cambios raros, claro. Puedo, por ejemplo, cambiar a este por este. Intentar hacer un grupo de dracónidos. O la tarasca por este. Y puedo intentar hacer un grupo de demonios. No, demonios tampoco puedo atrás. Solo tengo a la sucubo. Voy a ir así. Me da igual. Ese artefacto no lo uso y ya está. Vale, vamos allá. Uy. Esta era chunga, ¿eh? Esta era chunga porque se elimina las acumulaciones de todo lo que tenga. Y esta también elimina acumulaciones. Vale. Naturaleza en área. Hielo delante y fuego delante. Hielo y fuego, ¿eh? Una combinación muy chunga de conseguir. Este lo quiero poner. Para cargármela de atrás. A físico. Esta la quiero poner, sí. Creo que se ha activado. Ha hecho algo aquí como... Ah, vale. Esto, claro. Pero no tengo. 61 de hielo. ¿Y fuego cuánto es? 41. Es más de hielo que de fuego. Naturaleza delante. Tampoco. Físico. Físico. Este mete atrás físico. Sí, quizás. Intento pasar a la de atrás muy rápido. Voy a intentar ir a por la de atrás. A ver si este combate me cargo de atrás. Yo creo que ya sale rentable. Espero. Y delante voy a poner a este que tiene más vida, diría yo, ¿no? Bueno, fuego delante también puedo... Más 30% de poder a este. Esta es de vira al fuego. Sí, voy a ir así. No voy a centrar entonces en el de delante. Voy a intentar dañar a todos. Me parece. Porque este le va a dar más poder a este. Bueno, suponiendo que sobrevive, claro. Y debería frente al fuego a este que le va a hacer más daño también. Podría pegar con este al delante. Podría cambiar un poco la idea y matar al de hielo. Podría hacer que todos pecan al delante. Bueno, este no. Pero, bueno, este le va a traspasar también el ataque a otro, ¿eh? Yo qué sé. Vamos a ver cómo sale así la cosa. Ya tenemos las sierras a nivel 4. Hielo y fuego. De nuevo, combinación chunga. Combinación chunga que no tengo con nadie. De hecho, lo tengo... Hielo y fuego lo tengo con el que está descansando. Con el que va a entrar. Que no está mal que entre, en realidad, con hielo y fuego. A ver, si vamos a matar... Vale, mira, aire tiene negativo. Con lo cual le voy a meter sangrado con este. Y suponiendo que hayamos matado al de delante, espero, cuando lleguemos aquí... Ya este va a aguantar el fuego. Naturaleza en área. Naturaleza es verdad que no lo estoy mirando, ¿eh? Pero, bueno. Fuego. Puedo meter a la... La sugo lo que pasa es que no va a traspasar el daño. Pero va a hacer daño del fuego. Venga, vale. Y detrás... Sí, además tiene naturaleza. Cero, bueno. Y meto a un vampiro. Mismo, aquí detrás. Así mismo. Pero tú estás ahí. Espero que sí. Sean ellos y no nosotros. No. Uy, uf. Ya empieza dándome. Eh, espada llameante. Vale. Ankimini. Al de delante. No vamos a ir a por el de delante. Además, le hemos metido cansancio. ¿Cómo le hemos metido cansancio con esto? Hostia, es el daño, ¿eh? Madre mía. Se ha pegado mucho. Y el hielo. Este va a morir ya. No va a llegar ni a pegar. Bueno, ahí aparece el tío este. Hielo, no. Fuego, ¿no? Pasa que no vamos a hacer lo otro. Sí, vamos a por fuego. Aunque no proteja a nadie, le hacemos daño a él. Por cierto, no tiene... Ah, claro. Se las ha quitado la resistencia reducida al fuego. Maldito. A ver si lo mato. Vale, se va a morir en realidad. Lo voy a matar ahora con la... Con esta, con la salamandra. Tan chulos como se ven los nuevos personajes. Me gusta. Por cierto, este no se activa. No, claro, no se activa ahora. ¿Nos cargamos a este o está muerto? Este está muerto ya. Está muerto ya. Vamos a ir a por la de atrás. ¿Por qué no le hago nada? Ah, que ignora el primer ataque recibido. Eso no lo había leído. Bueno, igualmente. Se lo ignora ya. Es que este no es tontería pegarle. No aguantas el fuego. Vale, tienes un turno más. Pues mete vulnerable atrás, supongo. Bueno, y daño. Un poco de daño. A ver, no está mal. Hemos acabado con uno y medio. El campeón sigue ahí, pero bueno. Aquí meterle a enfurecer porque este se va a quitar el fuego. Bueno, se va a quitar el fuego. Pero se lo va a comer una vez. El 5% del fuego se va a comer, ¿eh? Vamos a meterle a su piedad, sí. Vale, perfecto. Ahora este entonces va a aguantar en principio. Tiene resistencia al fuego alta, ¿no? La Sucuo va a ir a fuego, diría yo. ¿Le da a los dos? ¿Cómo? Ah, 0 se considera positivo. Vale. O sea, tiene armo dura 0. Pensaba que el 0 no es ni positivo ni negativo. Pero vale, venga. Se considera positivo. En ese caso, voy a meter infección porque este tiene más resistencia a la naturaleza. O sea, menos. Para intentar matar a la de atrás primero. Me interesa. De hecho, si te meto así, yo creo que la de atrás está muerta ya. Esta está muerta. Creo. Buen daño. Le metemos aquí el sangrado también. 8 de sangrado. Lo que pasa es que este se los quita. Se va quitando... Sí, está muerta, vale. Y ahora contigo a ti te voy a meter fuego ahora. Aunque no sé si te lo vas a quitar en realidad, ¿eh? Va, no te lo quitas. Baño de sangre ya y se acabó. Vale, bien, bien, bien. Campeón derrotado ya. Tenemos ahora... Ahora vamos a tener al becario, claro. ¡Uy! El hechicero orco. Eso es muy bueno. Multiacción. Nah. El hechicero orco. Este bicho es muy bueno. En general. Sí, este sí me gusta. Perfecto. Eso, el becario. Dame el becario. Voy a pillar, creo que a la... Bueno, voy a mirar por si ha cambiado algo que me suene. Pero la hidra... O sea, la hidra con los alas es el mejor en realidad. Bueno. Es el mejor, pero es el más lento, ¿eh? Eso también es cierto. Normalmente, un bicho de estos suele atacar una o dos veces a lo sumo. La hidra... La hidra... Como es más lento, va a atacar... O sea, este digamos que tiene un ataque menos que estos dos. Porque si... Bueno, este... Así, así. Pero este va a atacar primero casi siempre. Este va a atacar el último casi siempre. Y este como por el medio. De hecho, este tiene un monto. Tanta vida tenía el padre de los malditos. Daño de hielo. Y aplica dos de congelado. En realidad, a ver, congelado... No estoy metiendo demasiado. Lo digo porque a lo mejor este podría ser interesante, ¿no? Al principio del turno adquiere uno de enfurecido por cada héroe que tenga menos del 75% de moral. Bueno, eso no creo que lo cumpla. Me pillo a este... Por atacar una vez más que la hidra. Porque es que voy a atacar una vez más. Y este que hacía. Daño físico. Aplica tres de hemorragia. Hostia, este tampoco es malo, ¿eh? Naturaleza y moral. Los ataques en el 50% de daño nacional por cada 25% de moral. Vale, las dos pasivas últimas las voy a ignorar. Porque no van a hacer nada. Este hace daño de fuego. Naturaleza y físico de hemorragia. Pues creo que no voy a pillar la hidra, ¿eh? Lo tenía ahí un poco en la cabeza claro, pero... No lo sé, ¿eh? Creo que daño de hielo me interesa más, ¿eh? O voy o pillo a esta para que vaya metiendo su ataque este y vaya metiendo hemorragia. Porque también esto va a combinar también con la trampa. Claro, la trampa mete hemorragia y esto mete más hemorragia todavía. Y voy a ir matando de atrás en adelante. Lo que pasa es que esta tiene la velocidad intermedia, es la que menos vida tiene. Resistencias reguleras. Este tiene mejores resistencias, desde luego. Ah, no sé qué hacer, ¿eh? Voy a por el congelado, simplemente. Voy a por el congelado. Venga, vamos a por el padre de los muertos. No sé. Tengo bastante pasta, ¿eh? Vamos a hacer un entrenador aquí. Espérate, espérate, espérate. Antes de hacer el entrenador. Este lo quiero dentro. ¿Quién es el que no va a subir de nivel? Uf, en realidad... Bueno, tú. No vas a subir de nivel. Mete este dentro. A ti también me interesaría subirte. Aquí en Quito. Al perrete. Vamos a ir así. El entrenador ahí después. Vale. Tú, sube porque me hace falta esto. El siguiente nivel tuyo, el nivel 2. El vampiro sube esto. Más armadura aquí, también es interesante. La Sucubo. Esta sube el ataque solamente de esto. Bueno, pero gana poder en general y velocidad, ¿eh? Este me interesa gana velocidad. Voy a subirle. La Tarasca. También voy a subirle. Este me parece interesante también su pasiva. Vamos a subírsela también. Y 30% de poder, aumenta el daño de fuego. Voy a subir a este. Porque así puedo subir en el siguiente entrenador. Cuando tenga dinero, claro, puedo subir a estos dos a la vez si me hace falta. O a la Tarasca también. Barreme, se llama la Tarasca. Vale. Aquí nada, aquí evento. Nada, intimidar. Dame lágrimas. Evento otra vez. No tengo pasta. Robar. No, no lo tengo a este. Me lo quiere comprar por 200. A ver, no es un gran artefacto, ¿eh? Pero es verdad que me he pillado al bicho este. Esto también afectará a él, supongo, ¿no? Dice el daño de hielo de los ataques de los monstruos. Tiene en cuenta resistencia al fuego. ¿Esto se contará? No lo sé. Lo voy a rechazar por ver si eso lo tiene en cuenta. Hombre, recaudadores. No voy a salir otra vez recaudadoras en toda la partida tampoco. Es cierto. Dame ahí el bocadito, hombre. Vale. Aventureros, aventureros o veteranos. Trampa no me interesa. En principio, monstruo. Vamos aquí. A por veteranos. Y vamos a dejar fuera a este. Vamos a meter dentro a este. El perrete lo quiero en la parte de atrás, en realidad. Podemos dejar fuera a este. Metemos al perrete aquí. Y uno de estos dos será el que entre, ¿no? Sí. Podemos dejarlo así. Tenemos físico así. Este lo voy a dejar aquí en la pregunta. ¿O lo pongo atrás? Sí, bueno. Este es mejor cuanto antes, ¿no? Porque si a lo mejor consigo... O sea, si consigo ganar la primera zona, me evito que maten a nadie. O incluso puedo transformarlo yo. Si este es mejor delante, diría yo en la primera sala. O sea, aquí tengo mucha resistencia al fuego, ¿eh? 45, 25, 80. Tengo demasiada resistencia al fuego. Y atrás... Bueno, atrás tengo a la Sucubo. Y... Ah, y este también. Sí que tengo... Al generar el fuego voy bien. Vamos así. Vale, fuego. Este mete muchísimo naturaleza. Y este mete en aire. O sea, en área. Adquiere un bono exalatorio por cada objetivo que golpea y sea más rápido que la Valkiria. Los héroes adquieren dos bonos exalatorios. Cuando la Valkiria muere, cinco. Y muere hemorragia este, ¿eh? Cuidado. El daño infligio de los monstruos que tengan la salud máximo aumenta un 50%. Este bicho... Este bicho no va a fastidiar, ¿eh? Naturaleza, ¿quién tiene? Tú. Pero claro, naturaleza, tú te van a destrozar. Hostia, chungo, ¿eh? Para poner delante a alguien. Este mete primero al monstruo que tenga más salud. Es que al que le pegue le va a destrozar, ¿eh? A ver, lo suyo sería poner a un bicho delante. Claro, que tenga velocidad. Que tenga velocidad. Tú aguantarías... A ver, pegarías primero. Supongo que te voy a poner a ti. Vale, voy a poner este detrás. Y el aire... Aire menos 50, ¿eh? Bueno, puedo transformarlo después. ¿Y quién me interesa que le pegue ese? Físico. Menos 10. Cuenta 5. Fuego regular. Hielo. Hielo decente, pero es nivel 1 el bicho este. Creo que voy a meter a la salamandra. La salamandra... Bueno, espérate. La salamandra aguanta fuego y... Y naturaleza. Voy a ponerlo aquí. Voy a dejar que este le meta la hostia fuerte primero a este y después la salamandra va a ir pegando. Y de hecho, cuando mate al goblin este, este no va a ganar su... O sea, no va a ganar bonus aleatorio porque ninguno es más rápido ya que él. Sí, creo que no es mala disposición esta. No lo sé. Y a las malas, ya digo, a las malas transformo con este. Ya está. Vale, sí recircular. Aquí tenemos al becario. Naturaleza y fuego tú, quizás. Y el aire es negativo, bien. La sucubo no traspasaría el ataque. O sea, no me interesa mucho en principio. Tú puedes ser bueno porque es resistencia al aire, con lo cual este no te va a hacer mucho. Lo que pasa es que el otro es inmune a las hemorragias, pero bueno. ¿Qué vamos a hacerle? Y tú por poner las pasivas, básicamente. Al delante y al de detrás. ¿Vale? Y aquí otra sierra. Para terminar. Ah, vale. Este no va a estar al 100% de vida. Claro, este ataque sería... Bueno, da igual. Eh, naturaleza. Este va a resistir mucha naturaleza. Pero es que este es inmune a las hemorragias. Creo que igualmente le voy a pegar de naturaleza de delante. Porque este es inmune a la hemorragia. Es tontería. Si al menos le mete un poco de mierda a este. Ojo, ha aguantado. Bueno, ¿qué acabo de decir? Lo malo es que este se ha puesto la... Eso, ¿eh? Le ataco al de delante con físico. Sí, porque el esqueleto lo va a hacer físico también, en realidad. Y le bajo armadura. Sobrevive el esqueleto, ¿vale? ¿Qué hago? No, voy a hacer un turno de llama de Caín. Y a lo mejor al turno siguiente hago lo otro, ¿no? ¿Más sangrado? A ver, es que tiene hemorragia ya. Me tío, este le va a hacer más daño. Pero este le va a subir la hemorragia. Vamos a ver que tiene más hemorragia, mejor. Bueno, este yo creo que va a morir. Bueno, tiene... Aguanta, ¿eh? La naturaleza. Porque ha salido el tultibio de pronto. Lo que no vas a aguantar es el fuego. ¿Cómo? ¿Y por qué no le he leído yo esto antes? Ah, ¿esto lo habrá ganado ahora al subir de nivel? Dice, rebota hacia el héroe chuteado detrás del objetivo cuando este sufre un efecto de cansancio. Madre mía, la salamandra es muy buena, ¿eh? No había leído eso. El esqueleto muere ya, ¿eh? Ojo que aguanta. Vale, pues es el momento exacto para hacer esto. Madre mía, y solamente nos ha quitado... O sea, solamente nos ha perdido moral con uno. Es que ese bicho es buenísimo, ¿eh? El chamán trago ese es de los mejores que hay. Este ya está muerto, así que... Dejará la toxica... Nada, le meto aquí un poco de veneno, ¿eh? Aquí. Y el toro... Delante o en área, pues en área. Madre mía, el chamán trago es que... Qué burrada de bicho. Me va a venir atrás, supongo. Ahora lo que pasa es que todos son más rápidos que él, ¿no? Bueno, todos no. El toro no. Pero los demás sí, porque le hemos ralentizado. Al fuego a menos 20. Ese posiblemente... Palme ya, sí. ¡Ojo! Que ahora sale otro, es verdad. Es verdad que esto todavía no se había activado. Madre mía. Todos los que están delante tienen lo del quemado. Venga, voy a tirar esto. Aunque no le haga mucho, pero bueno, le ponemos el quemado a todos. Y este le bajamos ahora la resistencia al fuego. Madre mía. Tenemos un ciclo de monstruos importante, ¿eh? Con esto y con el chamán. Madre mía. Flecha envenenando. Venga, ya sigue envenenando al de atrás. Claro, y este al fuego no le va a hacer prácticamente... Bueno, sí. Iba a decir que no le va a hacer nada, 35%. Así que le va a hacer. Pero no demasiado. Tiene mucha vida, ¿vale? El toro... Le metemos de nuevo esto. Le metemos esta empidalora. Vamos a ralentizar los que ya se le ha ido el ralentizado, ¿no? Para poder actuar antes que ellos otra vez. Al menos este, que llegue a pegar. Aunque bueno, igualmente ese estaba primero, ¿no? O no, no lo sé. Vale, sigo metiéndolo al de detrás. Vamos acumulando veneno ahí. Ahora ya morirá el arquero. Madre mía. Primera habitación brutísima, ¿eh? Lo que estamos haciendo. Lo malo, claro, es que este no está haciendo mucho por el tema del fuego. Pues son resistentes. Pero bueno, este, claro, este al meter debilidad... A lo tonto, a lo tonto, lo voy a matar a fuego, ¿eh? Al mago de fuego este. Creo que va a ir matando a fuego, ¿sí? No muere, pero lo mato ahora, ¿no? Vale, pues nada. Incinerado un mago de fuego. Él lo diría. Y es que lo mejor de todo... Es lo que digo. Solamente nos ha bajado moral a un monstruo, ¿eh? Con todo lo que hemos hecho. Impavido. Sí, sí. Impavido todo lo que tú quieras, pero... Voy a ver si se activa esto. Bueno, si me da turno antes, a ver. Vale, me da turno. Tiene resistencia de hielo menos 20 de fuego. No vale, no se va a tirar igualmente porque tiene más de hielo que de fuego. O sea, menos, quiero decir. Así da igual. No, no se activa. Vale. Eh... Ningún dracónido. Veneno... No estoy yendo a veneno, la verdad. Este mete vulnerable delante. Esta no está mal en general. Y este... Mete hemorragia. Desmoralizado, hemorragia... Ninguno me parece especialmente bueno. No sé. Estoy entre la Futakuchi Onna y la Gárgola. Pero no creo que los use, sinceramente. O de relleno, en todo caso. Este tiene un poco más de vida. Resistencia, naturaleza, aire, hielo un poco. Este hielo, armadura, aire. Son muy similares, ¿no? En cuanto a vida y resistencia y demás. Velocidad 110. Este ataca antes, por lo menos. Mete hemorragia. Y este mete vulnerable. Todos los monstruos grupos... Bueno, este mete lo del crítico garantizado. La pasiva no está mal. La pasiva de esta es decente. Me voy a verme la Futakuchi Onna esta. Aunque no creo que la use. Entrenador. Entrenador. Pero la cosa es que... ¿A quién meto? Pon este aquí. Este a lo mejor lo puedo subir a nivel 2. No me acuerdo de la pasiva de este lo que hacía. El segundo ataque. No me acuerdo ahora mismo. Ahora lo veremos. Nivel 3. Hay alguien que está a nivel 4, tú. Vale, aunque no tengo mucho. No voy a poder subir mucho, en realidad. A ver, ¿tú qué hacías al siguiente nivel? Aplícate la habilidad frente al fuego a todos los héroes cuando un grupo... ¿Cómo? Cuando un monstruo del grupo cae derrotado. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Le da también 25 más de vida, 10 más de poder. Pero me lo voy a fundir todo. Pero sí. Más vale desbloquear el nivel 2, quizás, ¿no? Nivel 2 son bastante interesantes hacerlos a todos los monstruos si podemos. En general. ¿Esto qué era? 4,50% de aplicar 2 de congelado a los ataques de los monstruos que afecten a la moral. Este, por ejemplo, podría aplicar el hielo. Este también podría aplicar el hielo con su segundo... Bueno, espérate. Este, de hecho, este es muy bueno, ¿eh? Para él. Porque da... O sea, el ataque normal es el del medio. Con lo cual también puede aplicar hielo. Pero ya está. O sea, nada más. Este, el primero. Sería bueno para este, en realidad. Quitarme la tarasca. Creo que no. Voy a quitarme la sucubo. Me da más oro y son 25 lágrimas. A ver, no me gusta quitarme la sucubo, pero... Es más rentable. ¿Evento? Eh... ¿Vendemos? Viaje de negocio de nuevo. Venga, va. Solo puedes colar con una trampa, pero... A ver, ya es que tengo las dos trampas mejoradas. Eh... Supongo que es lo mismo, la inmedia de la tarasca. Y que nos den más oro. Vale, aventuras, aventuras o veteranos. Artefactos. Sinceramente, querría cambiar artefactos, ¿eh? Este no me interesa para nada. Y este, así, así. Vamos a ir a por veteranos buscando artefactos. Ahora, espérate, porque se me ha ido gente fuera. Vamos a... Tengo que dejar a alguien fuera, que va a ser el que va a entrar. Puedo dejar a esta, para que al menos descanse un poco. Ah, bueno, también tengo a esta de aquí. De hecho, este lo voy a poner para que no salga. Y... Meto a este... Fuego y oro 15%. A ver, lo puedo poner aquí y que salga esta, ¿no? Venga, va. Vamos así. Aire delante. Fuego delante. Y este maldito... Mira, el árbol es en la vida de fondo. Y este maldito que hace el ataque en área. Le da evasión, le da caparazón. Ah, no, adquiere caparazón, él. Al principio de cada combate. Este tío es un pesado. Es un pesado. Me va metiendo hemorragia. Aplícate debilidad al mental al atacar. Hostia, este tío es muy peligroso, ¿eh? Este tío es peligroso. Aire y fuego. Pues mira, te vas a poner tú. Este tío es muy peligroso. Este tío es bastante tanque en general. Fijaos que lo hemos subido a nivel 2. Tenía 200 de vida. Vale, no ataca en principio nadie atrás. Así que ponte tú. Bueno, en área sí. Ponte tú aquí para hacer lo mismo que antes. Y... ¿Qué te puedo hacer a ti? O a ti. Naturaleza. Bueno, a ver. Tú metes físico, ¿no? Metes físico. ¿Meto a este? Para meter naturaleza del delante. Que debía meter sangrado y veneno. Sí, ¿no? No lo veo malo. O este, fuego. No, fuego es resistente el segundo y el tercero. Voy a ponerlo así. Esto da un poco de tontería, ¿eh? No, pero me apetece jugar con el duende. Que no lo uso mucho. Y no está mal. Aquí tenemos a nuestro becario. En prácticas. Y aire y hielo. Perdón, aire y fuego, ¿no? Tampoco. Creo que aire y fuego no tenemos a nadie, ¿eh? Pues... Vissarion. Te tocó. Va a ser tú, supongo. Eh... El dracomantro lo tengo en la segunda sala. ¿Hielo? No, hielo resiste. Físico. A ver, puedo intentar stunear alguno. A ver, aire y fuego tampoco es tontería este, ¿eh? Tampoco es tontería. Lo voy a poner por aquí. Y... Puedo meter al vampiro, por ejemplo. El vampiro atrás, venga. Fresh meat. Venga, hombre. Esquiva, caparazón, más cosas. Eh... Da cambrina de aquí. Yo creo que voy a hacer más. Bueno, y claro. Es que ya también los héroes empiezan a tener más vida, ¿eh? Vení. Vale, de momento atacamos normalmente. Y al turno siguiente a lo mejor hacemos eso, ¿no? Quitamos la esquiva, ¿vale? Me va a dar tiempo a aguantar. Creo que este no va a aguantar. Bueno, da igual. Saldrá el esqueleto igualmente. Este sí que puedo pegar de nuevo con la atacanme. No nada. Vale. No aguanto. Uy, pero ese esqueleto va a aguantar, ¿eh? Aire menos 20. No va a aguantar. No va a salir tan bien como la otra vez. No. Bueno, espérate. Sí, porque tengo a este. Eh... Hostia, la duda es si lo hago ahora entonces o no. Vamos a por el delante. Creo que sí que lo voy a hacer igualmente, ¿no? Porque es que si no este me lo van a matar ya. Vamos a hacerlo ya, sí. Dos de estos. Estos metían hielo, ¿verdad? Y además lo bueno es que le toca el turno de nuevo. Es que está genial. Ojo, ¿esto también tiene lo de la trampa mejorada? Sí, también lo tiene. Pues vamos a meter veneno a todo el mundo. Y esta gente metían hielo al del centro, no al de atrás. Que es resistente al hielo, lamentablemente. Eh, desmoralizar el picante desmoralizado. Pues... Estos dos que han salido no han sido nada buenos, eh. Pero bueno, yo que sé. Son gratis. Al fin y al cabo meteré hielo. ¿Qué voy a hacer? Al menos tenemos la trampa mejorada. No sé si voy a poder matar al delante. Creo que no, eh. Bueno, a ver. Le estoy metiendo mucho daño de veneno. Estoy aquí acumulando el veneno. A ver si así acaba muriendo. Bueno, si no muere ahí, muere aquí, supongo, ¿no? En la trampa. Y con un turno más muere. Y conseguimos aguantar un turnito más. Vale. Ah, no he podido escupir veneno de nuevo. Quería escupir veneno, mierda. Pues nos matan, ¿no? No, aguantamos. Vale, muerde. Bueno, da igual. Se muere ahora. No tiene nadie que cure, ¿no? Vale. ¿Trampa mejorada? Ah, eso es. Bien. Aquí el de hielo, bueno, al delante sí le va a hacer daño. Al atrás no. Ah, bueno, espérate, que era lo que pensaba que venía ya el becario. Y viene esto primero, ¿no? Sangrado. Me ha puesto a esquivar el de atrás, vale. Mejor en realidad. Vamos metiendo hielo aquí, que es lo que me interesa. Juego menos veinticinco, ¿eh? Ouch. Y además nos baja, nos baja más todavía ahora. Esto mete daño de aire, que no le hago mal daño a los dos, en realidad, ¿eh? Le meto esto mejor. Mira, como ahora mismo tienen el hielo, voy a meter una vez aire. Y después le meto el hielo quizás otra vez. Para volver a ponerle stack de hielo. O le vuelvan a pegar con aire, no lo sé. Porque este ya prácticamente con la hemorragia. Este está muerto ya. Lo de atrás no nos pega más, es la última vez. Vamos a ir destaqueando hielo, sí. Este hielo son cuarenta y ocho daño a lo que le hace. Este becario no es nada malo, ¿eh? La verdad es que puede ser que el esclavista tenga la elección de los becarios, o sea, de lo que te dan al segundo año más difícil de todos. Quiero decir, los tres son buenos en general, ¿eh? Los tres son decentes. Creo recordar que la hidra era mejor antes o los otros eran peores y lo han un poco igualados. O antes a lo mejor lo veía yo más distinto, no lo sé. Este no me interesa. Todos los monstruos de grupo quieren cuatro enfurecidos cuando una criatura es derrotada. Supongo que me llevará el mortaje en pie. Mejor que esto. Y al menos para la armadura viviente. Eso va a venir muy bien a ella. Entrenador, vale. Bueno, espérate, que hay después. Evento, terapeuta, bueno, sí. Entrenador, este no va a subir y esta gente no puede subir. Así que vamos así. Sería interesante subir un nivel a este para que tenga su segunda, o sea, su pasiva. Este hace más daño y le aumenta la vida en 30, ¿eh? Ojo con eso. ¿Y este? ¿Puedo subir los dos? No, son 600. Tengo 500. No puedo. Este, el daño... Uy, esto en verdad no lo estoy teniendo en cuenta nunca, ¿eh? Esa pasiva no la estoy usando o pensando en ella. Esto me gustaría subir. Voy a subir este, de hecho, armadura viviente. Y voy a subir al... Es que me gusta mucho el distrito de oro. Me he quedado a 6 de oro, ¿eh? ¿Evento? No. Evento, venga, que entrenamiento es que no tengo oro tampoco. Me da esto por 30. Este tío no era bueno, ¿no? Creo que era moral, me parece. Ese diría que era moral. También mete hielo, es verdad. Mi hielo y fuego adquiere más 40 velocidad al principio del combate. Detrás los ataques aplican... Es más de moral en realidad. No, no... No voy a cogerlo. Bueno, no sé que tenga muchísima sangre. ¿Cuánta tengo? Tengo, pero no... No demasiada. O sea, no tengo muchísimas. Tengo muchas solamente. Eh... ¿Terapeuta? No, el único que... Bueno, hay dos, pero es un evento mejor. ¿Vale? Ojo, que esto le puede dar un nivel al... Al vampiro. Me puede interesar, ¿eh? Me puede interesar que hacía el pompón. Solo puedes colocar un grupo de monstruos pero su salud máximo... No, esto no me... No me gusta. Se lo voy a ofrecer. Entiendo que esto es un nivel para él también, ¿no? El pompón ese no me acabo de convencer. Creo que le he dado un nivel al... Genial. Ha sido muy rentable. 200 de oro y un nivel adicional para el vampiro. Muy bueno. Eh... Vale. Vamos a hacer también este combate ahora. Te dejamos a ti fuera para que entres. Eh... Metemos aquí a la... Esta y... Bueno, espérate. Puede entrar cualquiera, claro. Dejo esta fuera. Si no tuviera esta lo preferiría ahora mismo, ¿eh? Porque podría poner aquí la sucubo y me aseguraría que entraría ese. Pero bueno, la sucubo también es interesante que entre. Lo que no sé es... ¿Dónde está la tarasca? Ah, la tarasca está fuera. Vale. Estoy pensando si meter a la sucubo en vez de otro. El perrete es bueno también. Este es interesante. Pero es que la sucubo es muy buena también. La sucubo me gustaría que estuviera dentro. Aunque que entre ella tampoco es malo. Si es que entra. Que puede ser... Bueno, cualquiera de los dos que entre está bien. Me voy a quedar así. Venga. Antes este lo tenía delante, el dracomante y ahora lo tengo atrás. No sé yo. Hielo es lo que no tengo demasiada resistencia. Bueno, este tiene el hielo y este también, ¿eh? A lo mejor le voy a poner este atrás. Cambiarlo por el dracomante, por ejemplo. Para tener un poco de hielo en la segunda zona. Bueno, este también tiene hielo, el vampiro, ahora que lo estoy pensando. Sí. Vamos así mismo, venga. Ya entrará o la sucubo o el demonio ese grande. Vale, el tío este tampoco me acuerdo muy bien cómo era este. Creo que iba ganando... O sea, más daño en medida que más resistencia reducida teníamos algo así, ¿no? Aplica la debilidad frente al aire, rebota hacia el monstruo de su lado detrás y la resistencia al aire es negativa. Eso es lo que hacía. El daño infligiblemente en 1% por cada punto porcentual de salud que haya perdido el samurái. Vale, o sea, a menos vida tengo más daño hace. O sea, a menos vida tenga él, quiero decir. Vamos a meter físico como está. Sí, a físico, venga. Sangrado. Esto daba salud, mierda. Vale, nos va a mover. Fuego y aire delante y nos va a mover. Fuego y aire delante tú, en realidad. Lo que pasa es que tú también puedes hacer fuego y aire delante. Pues mira, ponte tú aquí, ponte tú aquí. No, al revés. Ponte tú. No, si tú has quitado aquí. Y el que se va a poner o que se va a intentar estar atrás. Hielo. Hielo tú con... Vale, tienes hielo. Me gustaría hacerte aire o te meto simplemente esto para que te vaya pegando al delante o al de atrás. Sí, no, a la salamandra, venga. Este combate es chungo, eh. Además tiene más armadura el maldito ese. Cierra, venga. Este es que no es débil a nada. Bueno, el aire solamente. No tengo... Este hace daño de aire, ¿verdad? Sí. Pero claro, delante. Vale, fuego y aire. Supongo que el misario... Misario, lo pongo fuego y aire. Dos de caparazón. Vale, si consigo matar a este le voy a hacer daño de fuego a este con el golpe. Si no, pues haré ataque de hielo en el área, supongo. Y aquí meteré al vampiro, por ejemplo. Para meter sangrado, ¿no? Vale, no sé. No me acaba de convencer mucho. A lo mejor aquí llegan al amo, eh. A ver cómo nos colocan. Adelante. Yo no prefiero que hubiera todo en medio, pero vale. Claro, es que este... O lo matamos rápido... O sea, si vamos a por él, vamos a ir a por él a tope. Porque va a estar haciendo cada vez más daño. Otra opción es ir a por este y meterle la armadura. Meterle... Nadie cura, ¿verdad? A ver, también... Vamos a pensar una cosa. Cuando alguien muera, va a entrar o la Sucubo o el tío gordo que ataca en medio con fuego. La Sucubo ataca al de delante, en realidad. Creo que voy a ir pegando al de delante, eh. Voy a ir pegando al de delante. Porque si no, este, cuando baje mucho de vida me va a destrozar, quizás, eh. Si no, si no lo ataco rápido me va a destrozar. Espera. ¿Por qué? ¿Por qué he visto yo que se tenía armadura contra el aire subida? ¿Por qué tengo las resistencias tan bajadas? O sea, me he rayado. Pensaba que el... que el chamán orco tenía resistencias a aire altas. Me he rayado ahí bastante, eh. Creo que algo no he visto bien. Me he equivocado, ¿verdad? Poniendo a S. Me temo que sí. Pues la hemos liado un poco aquí, eh. A ver si metemos también hielo. Vale, le he metido hielo al de detrás. Me he equivocado ahí en algo, eh. Algo no... no he calculado bien. Vale. La Sucubo está aguantando. Ha sido un buen reemplazo. Vale. ¿Quién le está metiendo el cansancio? Es este. ¿Quién le está metiendo el cansancio con su debuffo, supongo, ¿no? Vale, le pegamos a los dos, me parece bien. Y... más debuffo. Bien, le ha metido de más hielo ahí. A este. Y también hielo al del centro, que el del centro le va a dar el hielo hace poco, pero bueno. Vale, está muerto. Genial. Uno menos. El otro nos mata a la Sucubo, el otro nos mata a la armadura y tenemos un punto más con la... por nadie, porque el ataque ha pasado entre todos, vale. Se curan, eso no me gusta. Hielo menos 40. Pues supongo que hacemos hielo, ¿no? Hielo 325, el pase claro se lo va a bajar ahora. El bicho es peligroso también en realidad, ¿eh? El bicho es peligroso. ¿Tendré para un turno más? ¿Qué seguirá aplicando estas de hielo? Para que, al menos aunque nos maten, sigamos metiéndole daño después de muerto. Sí, creo que aguanto, ¿no? A ver. A ver, Samurai, no me mates. Mierda. Bueno, el Samurai está muerto ya igualmente. El Onamusha. Queda solamente... Ah, no. Samurai es él, precisamente. Bueno, pero me refería al... Este es que también parece un Samurai en realidad. Fuego 35. No, te voy a meter sin piedad. Aunque ahora cuidado que este está pegando más fuerte cada vez, ¿eh? La resistencia del aire es negativa, con lo cual le voy a hacer daño... De hecho, métela ahí el... Eso, el caparazón. Le voy a meter el sangrado con Visarium. Espérate, que lo matamos ya prácticamente, ¿eh? Si Visarium aguanta, lo matamos. Si no está muerto ya con el sangrado. Vale. Ha ido bien, ha ido bien la cosa entonces. ¡Ojo! ¡Ojo! Que nos han dado uno especial, un legendario de estos de estrellas. A ver... Vermusben, un Colibris nivel 2. Delante, aplica 50 daños de fuego, rebota, cierra el situado detrás del objetivo si la resistencia al fuego de este último es negativa. Este está bien. De hecho, este combina muy bien con el Caballero Dragón porque mete debilidad frente al fuego y con el Demonio también que mete debilidad frente al fuego. Inflige 20 daños de fuego y aplica 2 de quemado a todos los demás combatientes al principio del turno de tu Colibris. Ojo con esto porque creo que todos los demás combatientes es absolutamente todo el mundo. O sea, también los míos. ¿Puede ser que este combine bien con el Camiduende? Porque el Camiduende tiene que tener resistencia al fuego alta. Puede ser una buena combinación. Y se adquiere más 5% de poder por cada acumulación de quemado aplicada a todos los combatientes. Hostia, a ver, me gusta. Voy a pillarlo, por supuesto. Por curiosidad, por curiosidad voy a ver cómo es en los siguientes niveles. El Colibris, ¿no? Este se parece un poco por el dibujo al dragón de bola de dragón, ¿no? Al dragón Sherrón ese. Vale. Lo tenemos a nivel 2 de base. Nivel 3 aumenta el daño de fuego y adquiere más 10% de poder en nivel 4. Y aplica a todos los demás combatientes. Este es interesante. Me gusta, me gusta. Y es lo que digo, va a combinar bien con este. Porque aplica la idea frente al fuego. Y tiene... Este tiene un 30% resistencia al fuego. Este, de hecho, bueno, y con la propia salamandra también va a combinar muy bien, ¿eh? Porque la salamandra tiene 80% resistencia al fuego de base. O sea, prácticamente la salamandra no le va a hacer nada con su pasiva a este. De hecho, ahora a lo mejor podría haberle sacado partido al artefacto que me quité de hacer que si metemos a 3 dragónidos juntos, bueno, 3 de la misma raza, ganen velocidad. Porque hubiera podido poner perfectamente un grupo con este, este y el nuevo, ¿eh? A lo mejor no tendría que haberlo vendido. Podría haberme descartado del de hielo mejor. Ha sido a lo mejor ahí un pequeño, una equivocación, ¿no? Me gustaría probarlo. Vamos a meter este aquí. Aunque ya será en el siguiente vídeo, gente, que ya hemos ya hora y cuarto, así que es hora de irlo dejando. Quiero venderte a ti, ¿eh? Es que estás ocupando un hueco aquí que no deberías ocuparlo tú. Pero es que prefiero que estés aquí a que me quites el hueco de uno de los que puede entrar, me parece. Voy a dejar este fuera. ¿Qué fallo ha sido? No, tiene menos 40% de aire. Lo he leído mal, ¿eh? Pensaba que era un 40% cuando lo leí antes. Me he equivocado con este totalmente. Por suerte, no ha pasado nada. No han llegado al amo, pero me he equivocado. Meto dentro a este, por ejemplo. Bueno, este también... De hecho, este también tiene... Estos tres van bien juntos también, ¿eh? Con resistencia al fuego. Sí, puedo poner este que es un tanque en general. Y... Vale. Y con este también... Sí, este... Con el grupo que tenemos este nos va bastante bien, creo yo, el Colibris. A ver si lo probamos en la siguiente partida. Vale, ¿qué tenemos a continuación? Un curso. Puedo hacer el curso. Pero bueno, voy a dejarlo aquí, gente, que si no se me va a alargar ya mucho el vídeo. Y nada, estamos ya empezando este segundo año. Me parece... Es lo que dije en el vídeo anterior, me parecen interesantes las criaturas estas nuevas que han ido poniendo. Los Dracónidos, todavía tenemos que seguir probándolos un poquito más. Pero en general me parecen un buen añadido al pool de monstruos que tiene el juego. Monstruos comunes que yo creo que les viene bastante bien. Mientras más, pues supongo que mejor también. Y nada, como siempre digo, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que les haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de este Legend of Keepers. Hasta luego, gente.